¡Gracias! Un compañero que es lo importante también, adecuarse al grupo lo antes posible para ya empezar a trabajar para lo que se viene. Un compañero que me imagino se entiende bastante bien, como es el caso de Marco Meder, que incluso son compañeros de generación en Auga, ¿no? Así es, con Marco nos conocemos hace muchos años, desde los 13 años más o menos, jugando en cadete. Hace años de amistad, así que muy contento también de encontrarme de nuevo con él en un plantel, compartir y tratar de disfrutar y de sacar lo mejor de él también, que es un gran jugador y una gran persona. ¿Le puede servir ahí a Miguel Ramírez también en lo que es función, ya sea jugar con línea de tres, línea de cuatro, dominar por toda la franja izquierda? Esa es la idea, ¿no? La idea es aportar al grupo para conseguir el objetivo, que no es menor, y hay que trabajar para eso, con mucha humildad y sacrificio para eso, para el equipo más que nada. ¿Cómo vienen los físicos y los futbolísticos, Matías, ya que no tuvo mucha continuidad, lamentablemente, en la Universidad de Chile en el primer semestre? Sí, pues no jugué mucho, pero terminé jugando, terminé jugando las últimas dos partidas de la llave de Copa Chile, entrenando bien, habíamos empezado la pretemporada también ahí en la U, así que nada, bien, ahora queda bastante para que comience el campeonato, así que a entrenarse bien para estar de la mejor manera y a disposición del cuerpo técnico en lo que me necesiten, ¿verdad? Hola, Matías. Hola. ¿Cómo se gesta este arreglo Santiago Wenders? ¿Tú pediste salir de la Universidad de Chile en busca más continuidad? Te llamó Miguel Ramírez. ¿Cómo se dio este enroque para que hayas llegado a Gabal Paraíso? Sí, se conversó con el cuerpo técnico, ellos plantearon la idea, a mí me gustó, es un súper buen objetivo, es un buen desafío y siento que los vi muy convencidos de eso y siento que a mí me hacía falta eso también, tener un objetivo, tener un plus ahí para venir y la verdad es que se dio todo para lograr la salida de la Universidad de Chile y poder estar acá y ahora enfocarse 100% equipo. ¿Qué es lo que tú sientes que puedes aportar futbolísticamente al equipo? Lo que me caracteriza a mí, bueno, un buen juego con el balón, pero también hay mucho esfuerzo y sacrificio en pro del equipo, así que la idea es aportar en eso, en experiencia, por supuesto, y nada, y cada uno tiene su rol definido acá para el objetivo, que es lo más importante, el objetivo grupal. Matías, me imagino que te has tocado enfrentar muchas veces a Santiago Wander a lo largo de tu carrera, imagino que también has jugado en Valparaíso, donde Wander sabe hacerse fuerte a raíz de la buena cantidad de gente que arrastra todos los partidos, me imagino que también será una motivación extra saber que vas a jugar en un club que tiene mucho rayo popular. Por supuesto, por supuesto que eso es un plus extra para un jugador, jugar con público, que la gente te venga a apoyar, así que la idea es pagarle con triunfo, con buenas actuaciones, y por supuesto que con mucha humildad y sacrificio. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo entendido que tu arribo contractual acá, Santiago Wander, te vinculaste primero de la Universidad de Chile, ¿es así o llegaste en calidad de presto? Sí, me desvinculé de la Universidad de Chile para poder venir acá, se llegó a un acuerdo y la verdad es que quedé muy contento con eso, y ahora enfocarme en esto. Y ahora para ti, ¿cómo es venir acá a Santiago Wander? Porque tú llegaste a inicios de este año a la U, un equipo que estaba peleando el ingreso a la fase de Copa Libertadores, tuvo un semestre con no buenos resultados, y a mitad de año tú estás acá en un equipo que si bien tiene historia, importancia y trascendencia, está en el fútbol de la primera vez. ¿Es un retroceso para ti y para tu carrera? Por supuesto que no, no es un retroceso, y siento que es un equipo que tiene todas las armas para estar como un equipo de primera división, y para mí, y lo vuelvo a reiterar, es un desafío súper importante en mi carrera, el objetivo que me plantearon acá es súper, te atrae mucho, me atrae a mí, y la idea es aportar para eso, para poder llegar a conseguir el objetivo que es lo más importante y es lo que se merece también. Ahora tú recién dijiste que hablaste con el cuerpo técnico, ¿qué te pidió específicamente? Porque en este plantel está Felipe Alvarado, Nelson Robleo, Bernardo Cerezo, que también se ha desempeñado en esa función, claramente no ha dejado conforme al técnico, ¿qué te pidieron a ti en específico? A mí no me han pedido, o sea, en específico que aporte con lo que sé hacer, con lo que le dije a tu colega, que es mucho sacrificio, humildad, experiencia, y esa es la idea para que cada uno con su granito de arena aporte para el equipo, y así podamos todos juntos llegar a lo que queremos. Y la última de mi parte, reiterarte nuevamente con el tema del físico, ¿cómo estás? En su momento en la U fuiste criticado por temas de sobrepeso, incluso también, consultarte cómo estás y si hay una apuesta a punto acá a lo que inicia la competencia. Es que si hubiera estado mal, yo creo que no podría haber jugado. Así que terminé jugando y eso es lo importante, y ahora seguir trabajando para los objetivos que tenemos acá, y que falta bastante todavía para comenzar, y eso nos va a dar para llegar de la mejor manera al campeonato. Hola, ¿cómo estás, Matías? Bienvenido primero. Ya dijiste que conocí a Marco Medel, que es un amigo. Imagino que recurriste a él o estás recurriendo a ir para preguntarle cosas del club, para saber un poco más de cómo se maneja la interna del camarín, cómo es jugar en Valparaíso, cómo es defender la camiseta. Imagino que has podido preguntarle a él cosas, qué te ha dicho. Sí, bueno, primero uno llega consultando dónde podéis vivir, ese tipo de cosas. También conozco a Jorge Ampuero, conozco a Francisco Larcón, conozco a varios que nos tocó compartir, Viana, en un par de selecciones menores. Entonces conozco a varios, me han recibido súper bien. Se nota la calidad humana que hay y la profesional también. Así que nada, preguntándole al Marco un poco eso, cómo es el club, cómo se juega. Así que, pero bien, me ha dicho muy buenas cosas que por supuesto te dan ganas de prepararte bien para lo que viene y hacerlo de la mejor manera. Y ahora el segundo semestre va a ser un semestre de mucha presión seguramente, porque Wander, si bien está segundo, no tiene margen de error, porque sí o sí tiene que subir a primera división este año. ¿Cómo ves tú con esa presión que va a tener Santiago Wander? ¿Cómo te ves jugando con toda esa presión que van a tener encima este semestre? Es el objetivo y uno tiene que saber por lo que vas a pasar. Más o menos uno visualiza eso, pero por supuesto hay buenas sensaciones. Siento que con mucho trabajo y con mucha humildad y sacrificio esto se va a conseguir, pero hay que ir paso a paso. Pero siento que es un muy buen desafío para todos en común. Y ahora los laterales, le preguntaba recién al profe que los laterales van a tener mucha competencia. O sea, llegas tú a la banda izquierda, vas a tener competencia con Bernardo Cerezo, que fue el lateral izquierdo de este semestre, pero también está Felipe Alvarado en ese sector. Y Bernardo Cerezo al mismo tiempo puede jugar como lateral derecho, entonces también le mets de presión a Matías Fernández. Entonces va a haber una linda pelea entre el lateral. ¿Cómo ves esa competencia hasta el momento? Es la idea, es la idea que haya una competencia sana entre compañeros, porque eso hace también que el nivel del grupo y de los jugadores suba y aumente para trabajar al 100. Así que está buena la competencia siempre en un plantel es buena, si se mira de esa manera. Así que, bien, bien. Matías, hola, un gusto. ¿Qué te pareció este centro deportivo, este centro de Magentagua, con un campo recién arreglado, también un centro de alto rendimiento? ¿Qué te parece la infraestructura que tiene este club? Está buena, está buena. La verdad es que, como les reitero, tiene instalaciones. El nuevo gimnasio está espectacular. Está a nivel de un equipo de primera edición, la cancha está buena. Están todas las condiciones para poder desarrollarnos de la mejor manera. Así que, las cosas están. Es cosa de nosotros a ponernos a trabajar, a dar el máximo para poder conseguir el objetivo. ¡SUSCRÍBETE!